Buenas noches Ricardo ¿Cómo estamos? ¿Qué tal bonito? ¿Qué tal? Nos vamos a cobrar con los poquitos ¿Qué tal bonito? Todo rapidito pero ya sale Ya sale Ya sale número uno Estamos listos Estamos listos Pero no se ven acá arriba No se ven las palas No se ven las palas No se ven las palas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Buenas noches a todos Bienvenidos al show Desde la rioca Que no se ven las palas Se presenta El solista número uno Con ustedes El show El show El show El show En vivo ¡Uh, la nota No se ven las palas No se ven las palas No me lo sé, no me lo sé No me lo sé, no me lo sé Si para las frutas me suena dar Para ti, no me siento que no me lo sé Ya no me lo sé, no me lo sé Tu corazón se lo siento si nuestro Jerusalem es verdad I know your 제가 un kalioda I'm happy you're soorean Let's eat bread and see your food ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!